Y seguimos, seguimos con las entrevistas porque hoy es un día que hay mucha tela que cortar. Mi querido amigo y periodista que siempre defiende a los que no nos dan voz, siempre está al lado de los que el gobierno señala y no está al lado del alpista del gobierno. Miquel Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Es un placer, oye, encantado de estar en tu programa, de verdad. Sabes que se te quiere y se te respeta mucho. Lo sé, lo sé y te lo agradezco mucho, porque aunque no me lo merezco, de verdad que es de mucho agradecer. Miquel, la situación española, la ley de amnistía ya está en el Congreso. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es una pregunta muy amplia, pero hemos llegado. La realidad es que hemos llegado hasta aquí. Pues yo creo que hemos llegado hasta aquí por dos cosas. Primero, porque lo que tenemos delante no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de cargarse lo que sea con tal de mantener el poder. Recordemos que esta ley de amnistía surge de la exigencia de los golpistas huidos de la justicia española para poder volver a España sin ningún tipo de miedo a que la justicia ejecute las órdenes que tenía contra ellos y los ponga delante de un juez. Y eso lo hacen, y eso lo hacen porque saben que a Sánchez, Sánchez precisa los siete votos de Junts para ser presidente del gobierno. Es decir, lo que hemos visto hoy es, resumido, un señor necesita siete votos para ser presidente del gobierno y pacta lo que sea con tal de serlo. Esto dice muy poco, como todos ustedes comprenderán, en favor de esta gente. Pero luego, hemos de ser autocríticos también. Estaba escuchando a la entrevista, es que somos muy flojitos. Somos muy flojitos. Nos hemos vuelto muy gruñones delante del televisor. No hay audacia en la oposición. No hay un bloque sólido, unido, de fuerzas conservadoras, patrióticas, que defiendan la constitución y la libertad. No existe. Basta que uno diga blanco para que el otro diga negro. Y así no se va a ningún lado. Claro, los otros, los otros, ya que son diferentes en el fondo, ¿eh? Pero a todos a una, que es a lo suyo. Básicamente, a seguir en el poder, a romper España, a convertir esto en un reino de taifas, donde el cumplimiento de la ley vaya en función del cargo que tienes o no. Y en cambio, nosotros estamos discutiendo sobre si son galgos y podercos. Pues por todo esto, hemos llegado a donde estamos. La verdad que sí, es muy buen diagnóstico. Se lo quiero preguntar directamente, porque es la gran polémica del día, lo fue ayer también. ¿Bien? ¿Merecen las declaraciones de Santiago Abascal que entre la Fiscalía, o que la Fiscalía le metan en la cárcel, o el PSOE tiene autoridad moral para denunciar a Santiago Abascal? Bueno, el PSOE no tiene más autoridad que la que se arrogan ellos mismos en tanto en cuanto que totalitarios son. Pero yo creo que lo que dijo Santiago tampoco es nada del otro mundo. Yo vivo en Cataluña, vivo en Barcelona, soy catalán, ya se nota. Y yo aquí he escuchado desde, si el rey quiere corona, corona le daremos, que venga a Barcelona y el cuello le cortaremos. Y yo he visto a cuadros del PSOE y de las juventudes socialistas con una guillotina diciendo que hay que guillotinar al rey. Hemos escuchado al secretario general del Partido Comunista de España, Alto Carbo, con este gobierno, decir que si pasara cualquier cosa, él sería el primero que iría a Zarzuela. Es decir, ahora me vienen ustedes a rasgarse las vestiduras por una cosa que Santiago ha dicho, decir, oye, llegará un día que el pueblo, si se harta, pues a lo mejor cuelga por los pies a Sánchez. Es decir, podría haber dicho esto, podría haber dicho otra cosa, le hará la vaca con fatal, yo qué sé. Cualquier otra expresión de tipo popular y para entendernos. Pero dudo mucho que Santiago quiera que cuelguen de los pies a nadie porque es un demócrata. En cambio, todos los otros que he citado sí que lo harían si pudieran. Y esa es la gran diferencia. Y por tanto, lo que está haciendo el PSOE ahora con toda esta gesticulación y llevarlo a fiscalía, obedece a un propósito secreto que no explican. Es decir, el sueño húmedo más potente de toda esta zurdería, que diría mi ley, que es ilegalizar a Vox. Y si puede ser, meter a sus dirigentes en la cárcel. Claro, no se atreven a hacerlo del todo porque ya sería muy gordo y porque mientras hay bildoetarras que están sentadijos cómodamente en la sede de la soberanía nacional, quedaría feo. Meter en la cárcel a personas que ni han cometido asesinatos, ni han apoyado a asesinos, ni han vulnerado la Constitución, ni han intentado dar un golpe de Estado, claro, quedaría feo. Pero cuidado, que en la República ya pasó. Si les dejamos, todo llegará. ¿Usted cree, señor Miquel, que la izquierda es la víctima del ataque de la derecha sistemático, como hoy ha defendido Pachi López en la rueda de prensa? ¿Es este relato cierto? Hombre, a ver, se le ha dicho una eminencia intelectual del prestigio de Pachi López, que se merece un Goya, se merece un Nobel, se merece un Oscar, se merece la pata o una gamba. Es decir, Pachi López fue el que recibió aquella frase tan brutal de haré sus cosas que no se le harán la sangre. ¿La izquierda víctima de quién? ¿De quién? Porque, mire, yo no soy partidario de la violencia, porque creo que la violencia al final solo engendra violencia y complica más las cosas. Pero, ¿irá a rezar el rosario a la calle Ferraz es violencia? Mira, yo creo que no. Manifestarse pacíficamente delante de las sedes del PSOE es violencia frente a unos individuos que gobiernan y han gobernado España en estos últimos años, que hablaban de rodear el Congreso, asaltar el Congreso, los separatistas querían asaltar el Parlamento de Cataluña, cuando salían los diputados de Ciudadanos, les tiraban de todo, les escupían. ¿Qué me está usted con, Tainer, caballero? La verdad es que, bueno, oye, la mejor manera de ocultar que quienes agreden, quienes persiguen, quienes señalan, quienes tienen listas negras de periodistas, que les voy a contar, hijo mío, pues son ellos, no nosotros. Así es. Y, por último, la regañina, el tirón de orejas del Partido Popular. Usted hablaba antes que no ve un bloque. Con pacto en el patriotismo, en aquellos que se supone que se oponen al proyecto de Sánchez, al proyecto de Frankenstein, ¿a qué viene ese tirón de orejas, ese pellizco, esa manera de decir, ay, señora Bascal, que se haga usted equivocado? ¿Eso nos conduce a algo? No, nos conduce, citando a otro político popular, Mariano Rajoy, a la melancolía. Fijo, ha de entender, a ver, a ver, don Alberto, mire, read my lips, lea mis labios. Usted ha de entender que el enemigo es Sánchez, Sánchez, no Abascal, no Vox. El enemigo es Sánchez, Sánchez. Usted podría haberse salido elegantemente del tema diciendo, mire, yo no suelo comentar declaraciones de partidos con los que tengo pactos, por ejemplo. Porque aquí todo el mundo le está exigiendo a Feijóo que rompa con Vox, yo no he visto a nadie que le exija a Sánchez romper con los comunistas, o romper con los bildobetarras, o con los golpistas catalanes. También tiene, todo el enero es el asunto, ¿eh? Entonces, creo que Feijóoo padece un síndrome que ya es habitual en el centro derecha, derecha español, que es el bienquedismo. No es que si no digo esto me dirán facha, pero tontos, si te lo van a decir igual, te lo van a decir igual, hagamos lo que hagamos somos fachas es más yo creo que el día que no te llaman facha es que hay algo que lo has hecho bien te has despisado en algún momento por lo tanto fijo tiene que tener el desparpajo la desenvoltura la capacidad de asumir lo que es incomplejos que tiene por ejemplo galletán álvarez de toledo o mi admirada presidenta y uso que creo que están muy atadicas en corto precisamente por eso es bueno no molestar a las élites oye tú que se molesten porque más molestos estamos los españoles de aquí absolutamente yo creo que por un día que se moleste el peso de con todo lo que nos han molestado no está nada mal querido miguel desde luego porque además tienen voluntad de seguir haciéndolo por su vez es decir no es lo que nos han molestado es lo que nos quieren seguir molestando solo solo por eso hay que frenarlos solo por eso por lo que nos quieren tocar cierta zona del cuerpo creo que hay que pagar los pies domiquil gménez muchísimas gracias de verdad le leemos en voz populi le escuchamos en cope y estamos muy pendientes de lo que usted hace muchísimas gracias josué lo mismo digo y adelante porque tienes una carrera formidable por delante a ver si no nos la paran estos porque tienen unas ganas tremendos pero en peores plazas hemos toread un fuerte abrazo amigo que vaya muy bien muchas gracias